Randy Orton saldrá a confrontar a Solo Seikoa, aquí analizaremos este posible mano a mano, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene SmackDown, camina a Clash of the Castle, definitivamente la víbora de Viper Randy Orton está en su momento un poco incómodo se siente, luego de que se diera cuenta de que Solo Seikoa, Tangaloa, Tamatonga están detrás de algunos de sus planes, pero Randy Orton también siente que Kevin Owens podría ser un gran aliado para poder defenderse de cualquier situación. Recordemos de que Randy Orton siempre ha sido muy lidiado, muy atado con el linaje, desde que hace un par de años atrás el linaje casi lo manda al retiro, pues yo creo que en esta opción Solo Seikoa, Tamatonga y Tangaloa tendrían que estar pendientes porque Randy Orton va a regresar, no solamente eso, regresaría para confrontar y tener un mano a mano frente al equipo del linaje 2.0. Ahora, pues Randy también tuvo la principal opción de ser el rey del ring, no lo pudo lograr, se frustraron algunos planes, algunos sueños que tenía la víbora y yo creo que también con esa incomodidad podría aparecer para poder tener un cierto careo, una cierta responsabilidad y sobre todo tener la oportunidad de poder tumbarse a este linaje que la verdad está comenzando a caer un poco espeso, hay que ser tan honestos con esa parte. Y Paul Heyman se ha dado cuenta de eso, vamos a ver cómo lo lidia. Randy Orton ha regresado, recordemos en el Survivor Series 2023, en noviembre en Chicago, creo que todos nos recordamos eso en Allstate Arena, regresó bien, luego ya en enero ha tenido un paso increíble. Pensamos de que por ahí va a tener una oportunidad para ser también campeón, está comenzando a tener de nuevo una nueva temporada en él. Lo más seguro es que también Randy Orton se una a Kevin Owens y quizás podrían apuntar a ser campeones en parejas como le dije en un video anterior. Me parece que Randy Orton tiene la oportunidad de hacer eso. No sé cuánto tiempo dure este feudo, esta rivalidad con solo Sikoa, Tamatonga, Tangaloa, por ahí también se puede unir Jacob Fatu. Muchos comentan de que Roman Reigns podría regresar antes de lo previsto, quizás regrese para Money the Bank porque siente de que el linaje está comenzando a tener algo extraño. Bueno, sería loco de que Randy Orton apoya a Roman Reigns. ¿Te imaginas eso? Yo no creo que eso ocurra, pero vamos a ver qué versión regresa. Por lo que a mí me da a entender es que Randy Orton, yo creo que esta rivalidad podría terminar ya en Clash of the Caster. Y ahí cerraría la etapa de Kevin Owens y Randy Orton con el linaje. Es lo que yo siento. Y a partir de ese entonces, pues solo Sikoa tendría que imponer ya ese liderazgo que está ejerciendo. ¿Qué piensas tú? ¿Será que Randy aparecerá para atacar a solo Sikoa y compañía? Por favor, comentanos allí. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE.